El amor se lastima y mata, pese a lo que digan los optimistas y los enamorados. Quizás es lo único que tiene razón es que no es el amor en su forma más pura, sino un amor viciado por malas rutinas, engaños, traiciones o soledad. Y precisamente de eso habla Cruz de Navajas, uno de los éxitos más grandes de Mecano, y que en realidad cuenta una trágica historia que sucedió en la vida real, y la cual es mucho más escalofriante de la narrada en la canción. Si quieres saber la verdadera historia detrás de Cruz de Navajas, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Cruz de Navajas es la historia de Mario y María, nombres ficticios para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas. Una joven pareja que se ve consumida por la rutina, Mario debe trabajar de noche y cuando vuelva a casa María ya se está preparando para iniciar su día. Ante esto la relación se va deteriorando hasta límites en el que uno de los dos debe buscar lo que le hace falta en otro lado, en este caso es María. La canción narra como una noche Mario vuelve a casa antes de lo habitual y ve a un par de amantes besándose, lo cual sería muy normal, pero descubre que uno de ellos es María, al acercarse más confirma la identidad de su esposa y encuentra la muerte. Y aquí hay varios puntos a tratar, el primero es que son María y su amante quienes matan a Mario y no un par de ladrones adictos, como hicieron creer a la prensa. La segunda es que el amante de María no es un hombre, sino una mujer. En la primera estrofa lo que hay que resaltar es el verso Magdalena del sexo convexo, lo cual se denomina como el sexo entre dos mujeres, y es esto lo que anuncia que el amante de María es una mujer. Ya en la última estrofa se narra la conclusión de la historia, un amanecer lleno de sangre por el asesinato que se acaba de cometer. Originalmente la canción la empezó Joaquín Sabina, para luego encargársela a José María Cano, compositor de Mecano. La historia es real y fue tomada en los reportes de la prensa, no por razones morbosas, sino por la lamentable cotidianidad. Lamentablemente no se sabe a ciencia cierta la razón por la cual María y su amante mataron al pobre Mario, pero lo cierto es que el amor equivocado puede llevar a la muerte. Cruz de Navajas es parte del álbum Entre el Cielo y el Suelo en 1986, y aunque no le agradaba mucho al grupo por ser de una temática compleja, se atreviaron a lanzarlo como segundo sencillo del álbum, y ahora forma parte del top de las 100 mejores canciones en español, y la cual seguimos escuchando hasta el día de hoy, sin entender bien su significado, y mucho menos sin saber la macabra historia real detrás de la canción. Si el video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta, y claro, suscríbanse al canal. Muchas gracias.